Bueno, en el video anterior estábamos haciendo un poco de leña. Aquí ya tenemos una bonita cantidad para hacer un poquito de fuego. Y estaba observando que acá en este árbol hay algunas ramas secas que pudieran utilizarse. Ahí se ve esa que está ahí, que está muy bonita, muy buena, ya seca. Acá también hay otra y allá hay otra. Entonces ahora sería, el reto sería podernos subir al árbol, porque es un enorme árbol, para poder botar esas ramas secas y hacer las leñas. Vamos a intentar a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a probar a subirnos aquí al árbol, ¿verdad? Sí. Para ver si se puede botar la rama. Ok, Belén, pásate para allá, mira para aquí. Ay, esperamos que aquí nos vaya a ver una chelera. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo el machete Hola ¿Cómo te lo doy? ¿Así? Sí, así, hazte un poquito más acá Con cuidado ¿Dónde está la rama? Aquí hay una Esta va Sí, esa Vamos a cortar esto porque nos dé chance Y abajo Ahora sí Está bien dura esta rama Es una holla Este palo es bien duro porque es un árbol de nogal Por eso es que las ramas son bien duras Acá también tenemos otra ¿Se mira desde ahí? Sí Sí A ver, me tengo que mover Esta, esta Creo que al otro lado hay otra ¿No? También Ajá Bueno, vamos a seguir Ahora voy a tener que pasar un poquito en lo que le seguimos intentando ¡Gracias! ¡Gracias!